Compañeras y compañeros, me han entregado el honor inmerecido de dar inicio a esta actividad que tiene un enorme contenido para todos, por supuesto, los familiares de los fusilados, de los desaparecidos, pero por sobre todo quienes pudimos entrar ahora por la puerta que ustedes vieron al fondo. Por esa puerta entraron todos y cada uno los presos que estuvimos aquí en el Cerro Checa. Y en el caminito que está ahí, antes de este portón, nos llevaban hacia la escuela. La escuelita es un lugar que por alguna extraña razón y por muchos años fue ocultado de todos los testimonios, cuando se hablaba no se reconocía, pero en esa escuela es donde inicia todo el proceso de la tortura primero y después el tratado. En la escuela tuvimos hasta el 29 de septiembre. El 29 de septiembre en la mañana llegó aquí el comandante del regimiento de la escuela de infantería y fue el único día en que pudimos quitarnos las vendas todos. Particularmente en el caso de los ferroviarios, un ferroviario que no era del grupo, que estaba también detenido, que estaba solo a un costado llorando. Él había dado los nombres de los compañeros y lo recriminaron mucho y pudimos allí conversar por algunos momentos muy especiales. Estos viejos ferroviarios tienen una relación conmigo muy especial porque mi papá jugaba a la pelota y eran amigos de tomatera y de fútbol. Y esa relación hace que Ramón Vivanco fuera padrino de una de mis hermanas, que el conejo González fuera compa y amigo mío, que estuviéramos con el guatón Monsalve conversando cosas de chico a grande porque él me enseñó lo que venía después para mi vida. No se los voy a arrebatar porque son cosas íntimas que vivimos los dos nomás. Pero en esa escuela llegaron los viejos, estuvieron un día completo y en la noche nos sacaron por este mismo camino. Vamos a hacer ahora, no el camino original para llegar porque fue siempre por el costado y llegamos a la casa del techo rojo. Un lugar marcado por lo que todos ya conocen. Me imagino que luego podremos conversar alguna cosa de esas, pero lo más importante para el inicio de eso es relatarles primero que nos juntamos un grupo de personas muy particular. Me tocó conversar mucho con los compañeros de Echada, que venían del Fundo del Escorial, que lo sacaron el día 2 de octubre de aquí y el día 3 en la mañana en la casa del techo rojo nos separaron en dos grupos. Dieron los nombres de los viejos que quedaron y el resto nos tiraron por fuera, pero no se sabía en ese momento qué iba a pasar. Por lo tanto, todos los de dentro y los que nos separaron pensábamos que moríamos, que el grupo que había nombrado era el que iba a salir fuera. Yo tengo la impresión que para todos los familiares que están aquí decir simplemente lo siguiente. Los viejos, los seres humanos que ahí estaban, porque el único discurso político que tuvimos fue el que me hace ser dirigente sindical hasta hoy. fue una obligación que me impuso el conejo que el huevón que salga de aquí, así textual se dijo, el huevón que salga de aquí toma las banderas de la clase y no las renuncia nunca. Yo soy presidente de una confederación de trabajadores y me siento muy honrado de estar cumpliendo ese compromiso que hicimos. Y después, para lo que se quisiera saber, lloramos mucho. Lloramos mucho porque ellos sabían que no iban a volver a ver a sus hijos. Yo conversé con todos los familiares. Me presentaron a sus hijos pequeños, en ese entonces las esposas. Hace pocos días estuve con la esposa Andán Chamorro, en un acto en el Price. Entonces, no hay hechos voluminosos en política. Hay una vivencia de seres humanos que al estar cerca de la muerte, lo único que pensaban eran en esos hijos que no iban a poder ver crecer, en esa lucha que podía perderse porque lo que se vivía dentro era terrible. Y en esa sensación de que lo que ustedes hacen hoy es cumplir con lo que ellos querían. Ustedes están aquí cumpliendo un deseo de los viejos. Ustedes están aquí dando fe, muestra, testimonio de que este fue un campo de prisioneros, un campo de tortura, un lugar de exterminio. Ya hay que difundirlo mucho más porque lo que hacemos hoy es un gran paso, un gran paso. Nos habían impedido hasta ahora siempre estar con esta masividad y con la fuerza que tuvimos hace menos de un año aquí. Se determinó que Magaña Bau, que hoy día está con alguna señal de castigo por lo de Paine, va a terminar también con lo de Chena. Pero, por favor, y no se olviden jamás, el mensaje de los viejos era luchar, luchar por lo que se cree. Luchar por lo que se cree es decir entregar jamás las banderas. Y entregar jamás las banderas es estar con la cuestión al tope, luchar por que el pueblo llegue un día a recuperar lo que le arrebataron a sangre y fuego. Bienvenida a la familia, bienvenidos los amigos y ojalá en este acto emotivo disfrutemos de la presencia de Carahú en nuestros hermanos que estuvieron aquí. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Soledad Huaycha. Fui traída acá el día 5 de octubre del mismo 73. Llegué con 3 compañeros más, Javier Antonio Pacheco Monsalve, Lucrecia Valenzuela Villaruel, Ángela Acosta Alvarado. Esa noche que llegamos asesinaron a Javier. Ese mismo día lo mataron a golpes. Cuando, después que escuchábamos su grito, hubo momentos en que ya no se escuchó más su voz y alguien dijo, cago el gap. Él era uno de los grupos de amigos personales de Allende. Esa noche, nadie, Dios mío, todos estábamos desplazados y amarrados. Cuando conversamos, pudimos hablar con algunas compañeras que habían llegado el día anterior, que eran de la Junta de Abatecimiento y Precio. Abatecimiento directo. Ellas nos dijeron que en el momento que tembló, porque se había temblado a las 5 de la mañana, sintieron ráfagas de metralleta. Todos pensamos que era para evitar que expugaran. Pero lo más probable es que en ese minuto he matado a compañeros, porque muchas veces hicieron simulacros de guerra con nosotros. Nos hicieron caminar y pasaban las balas. No sé, yo pensaba que las balas a ellos le rebotarían y no le darían a ellos. Yo tenía 20 años, en ese entonces. Estuve varios días, no sé, un día miércoles, por lo que nos dijo un soldado que se llamaba Domingo. El jueves dijo, va a estar el cabo Montesino. Domingo, él es bueno, es buena persona. Estaba con una chaleca, por eso me vendaron y después me cambiaron la venda acá. Como él era bueno, me pasó un chaquetón escocés de un compañero que estuvo acá, que seguramente no salió. Por algo me lo pasaron. La verdad es que primera vez que vuelvo acá a este lugar, no quería venir, no quería recordar, no quería saber nada de lo que había pasado acá. Pero hoy en memoria del compañero que fue asesinado, Javier y la compañera Ángela y Lucrecia, que ya no están, porque también fallecieron. Estoy aquí dando mi testimonio de que aquí se hubieron mujeres detenidas, torturadas. Aquí no estaban, le pusieron la corriente, cosa que yo dudaba, pensaba que no, que no, que a mí no me lo oye pasar, pero lo hicieron. Compañero, le agradezco a todos los que están aquí presentes, los compañeros, y que este sea realmente un exilio de gloria, para que nunca más pueda pasar lo que aquí pasó. Gracias. Bueno, como ustedes han escuchado, esto no ha sido fácil para nadie, para ninguno de nosotros. Hemos querido hacer esto, nunca habíamos pensado hacerlo, pero es algo que necesitamos, es algo reparatorio, y algo que de verdad los familiares, especialmente los sobrevivientes que necesitaban reencontrarse con este pasado que es tan presente como ahora. Quisimos hacer este hito para que quienes no conocen la historia del centro de detención y tortura, sepan que es un beso todo. Ahora nos vamos a invitar a que hagamos, sigamos esta caravana así como lo hicieron los prisioneros cuando fueron llevados a la loma para ser ocultados, como decía Manuel. Los invito a acompañarnos, a los familiares, a los sobrevivientes y a los invitados para que culminemos en el lugar que ustedes van a ver que quedan vestigios de lo que fue el centro de detención y tortura.